Todo bien, buen día, bienvenidos aquí al equipo y al reto Conectar Futura Networks. Puedes tener la oportunidad de ser parte de un equipo súper innovador en tecnología que está haciendo cosas en punta, cosas muy bacanas. ¿Qué es Conectar? Conectar es una empresa que ayuda a nuestros clientes, a sociedades y a comunidades a mejorar y a generar intimidad con sus públicos, pero eso con tecnología, creando siempre acción colectiva. Y sería súper bacano que tú hicieras parte de este equipo, no te vas a arrepentir. Mi nombre es Luis Carlos Zanabria, soy el CEO de Conectar para América Latina y quiero verte a ti participando de este reto. Conmigo está Frank Martínez, Frank es nuestro CTO, tiene una experiencia muy amplia en el tema de tecnología y voy a contarles un poquito de lo que se trata de este reto. Nos estamos invitando a participar en el desarrollo de una pequeña aplicación móvil que está orientada a medir sus capacidades y su nivel de innovación para producir aplicaciones chéveres y aplicaciones sociales, que es lo que hacemos aquí en Conectar. La idea es muy sencilla, hay que desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios interactuar entre diferentes celulares, enviándose saludos, enviándose su posición actual vía GPS y la idea es que se pueda acceder a un sitio web y a través de Google Maps poder ver en tiempo real las posiciones de las personas que están interactuando. El objetivo de este reto es básicamente medir sus capacidades con estas tecnologías chéveres de Google, APIs de Google, JavaFX y Java Micro Edition. Esperamos que presenten aplicaciones con una oferta gráfica interesante, con una oferta de programación interesante e innovadora, escogeremos los mejores productos para invitarlos a pertenecer a nuestro equipo de desarrollo. Conéctate, participa, haz parte del equipo Conectar. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ... ¡Te esperamos! Gracias.